Música Sé que tienes otro amor vivida Desde el año que siempre querías Desde el amor no te importó Porque tú y yo te importó Es la verdad Porque en la noche es todo mío Y de esas son mi cariño Es la verdad Porque en la noche es todo mío Y de esas son mi cariño Y de esas son mi cariño Y de esas son mi cariño